Para el economista Oscar René Vargas, Nicaragua está a punto de enfrentar una depresión económica, por lo que el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, ha hecho algunas recomendaciones, sin embargo, este gobierno no presenta voluntad para cumplirlas. Viendo este panorama, lo que el BID recomienda es que tiene que haber una reducción del gasto corriente, es decir, un ahorro en el gasto de los salarios, que es el gasto corriente, y esto implica mayor desempleo, pero que hay un problema. Sacar a la gente supernumeraria del Estado en una época que viene, que es la electoral, al gobierno no le interesa, y por lo tanto no veo yo que esa recomendación vaya a ser aceptada por el gobierno Ortega Morillo. Otra recomendación que hace el BID es que hay que reducir los subsidios y lo que subsidios significa, por ejemplo, el subsidio a la electricidad o el subsidio al transporte, el transporte colectivo. También recomiendan que el Estado debiera priorizar las inversiones en productos agrícolas, en la carne, en carreteras, puertos, energía, educación, salud. Pero el problema fundamental es que el Estado no tiene, por la contracción económica que hay, no tiene la posibilidad ni de tener dinero para invertir en esos sectores. Cargas asegura que la crisis sociopolítica está afectando en varios puntos en la economía de Nicaragua. En las exportaciones, en las importaciones, en las remesas familiares, la inversión extranjera, el turismo, el comercio, que se ha reducido. Todo ello repercute negativamente en el número de empleo. También repercute en la contracción de los ingresos del Estado. Por lo tanto, el déficit fiscal se ha incrementado. Para Noticias 12, Castalia Zapata.